Voy a comenzar utilizando este azul que ustedes ven que es como un celestito un poquitito metálico de mi paleta de maquillajes Anastasia Sve. Con mucho cuidado porque tiene muchísimo pigmento muy suavemente en la almendra del ojo. Cuando tenemos un producto que tiene mucho pigmento es importante depositar la sombra. Lo vamos a poner en toda la almendra del ojo como ustedes ven y ustedes van a ir decidiendo que cantidad quieren para ustedes. Voy a tomar este gris y voy a enmarcar así dándole un poquitito de énfasis a su ojito. Quizás suba un poquitito y en esta parte de aquí lo mismo y voy a desvanecer y este grisecito lo voy a subir suavemente. Voy a volver a tomar un celeste ahora menos metálico y más color cielo y lo voy a poner al comienzo. Vamos a delinear muy suavecito solamente en el nacimiento de las pestañas. El lila y por debajo del hueso de la ceja un poquitito, nada más. Voy a borrar un poco de diferencias. Esto es muy tenue, esto se puede usar para el día, se puede usar para salir también si queremos en la noche. Voy a tomar un lápiz azul marino a delinear por afuera del ojo, nada más sin llegar al lagrimal. Algunas capas de rimel y Coco es una chica generalmente anda de cara lavada, entonces bueno pues nos fuimos a un azul que si va a ser un cambio para ella. Pero la hay duraznito en su mejilla y voy a tomar un efecto sheer en bronce que ya lo hemos estado trabajando, también marca Anastasia's Fae, muy suavecito porque ya quiere ir muy natural. ¡Suscríbete al canal!